En mi escuela secundaria, era un estudiante bueno. Sacaba buenas notas y tenía una relación buena con mis maestros. Normalmente despertaba a las 7 y media de la mañana. Las clases empezaban a las 9 de la mañana cuando clase empezaba. El maestro presentaba información por un PowerPoint. Algunos maestros son permiten nosotros jugar juegos, pero los juegos eran sobre la información que aprendíamos en clase. Más días no estaban divertidos en clase. En mi clase inglés, leíamos libros y hablábamos los caracteres, escenas y símbolos. La vida en la escuela secundaria es muy diferente que la vida universitaria. Si su universidad está en un diferente ciudad o estado, tienes que vivir en un campus. En la escuela secundaria puedes vivir con tu familia. A la universidad puedes comer algo quieres. La vida universitaria tiene más responsabilidad. Hay muchas cosas a hacer por divertida. A la universidad, pero siempre has tiempo para trabajar y estudiando. También sé que es popular, pero no bebes alcohol. Hay más presiones en la universidad. Tienes más responsabilidad como viniendo a clase a tiempo y haciendo la tarea sin los padres diciéndoos. A veces, tengo que despertarse a horas en par como a las 3 de la mañana. Recomiendo que empieces tu carrera temprano. En la universidad, podrías tener divertido, pero seguro que hagáis tu trabajo. Después de la universidad, quiero ir a la escuela de medicina y ser un médico. Mientras estoy a concentrar en la escuela y estudiar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!